les saluda cristina rodríguez desde nueva york y desde aquí como siempre les acercamos lo más destacado de la economía y los mercados de eeuu esta semana para hablar de todo ello está de nuevo con nosotros jose gonzález que es managing partner de gcg advisors muchas gracias por estar de nuevo aquí en estrategias de inversión jose encantado crecido un placer comenzamos con las previsiones de esta semana que comenzamos entre los temas a destacar el ipc de junio que podría quedarse como está en el 1% también se va a publicar la producción manufacturera de junio que podría ser mejor que en el mes anterior lo mismo parece que podría pasar con el dato de la producción industrial del mes pasado y las ventas minoristas de junio que se espera que suban jose exacto y la clave va a ser el número de inflación que es el que en el que está obsesionado todo el mercado más aún previo a una nueva reunión del comité de mercados abiertos a la reserva federal y el número más que el número mensual es el número anualizado que es el que ha seguido llamando la atención recordemos que en el mes anterior había estado en 8.6 por ciento y el consenso en wall street es que supere ese 8.6 por ciento es decir aquellos que esperaban que hubiéramos llegado a un pico inflacionario por lo que está sucediendo con las materias primas no necesariamente sería cierto el consenso habla de un 8.8 por ciento y más aún con los indicadores de empleo recién anunciados por el departamento de trabajo que anunciaron 372 mil nuevos puestos sigue siendo un número bastante dinámico con desempleo al 3.6 por ciento coincide con lo que acabas de mencionar que los indicadores en términos de crecimiento podrían ser seguir siendo positivos reduciendo estas expectativas de una recesión técnica entre nosotros en el primer y segundo trimestre por los números de la reserva federal de atlanta pero la contraparte de tal cosa es que la presión de seguir subiendo las tasas como indicaron las minutas anunciadas publicadas por la reserva federal seguiría siendo seguiría estando presente con un aumento esperado 0.75 por ciento casi por la totalidad del mercado y la gran pregunta va a ser que va a suceder en la en los siguientes en las siguientes dos reuniones de la reserva federal en lo que queda del año que determinará lo que suceda en el año venidero los mercados positivos ha sido una semana positiva para los mercados de acciones que que vieron un mes anterior bastante destructivo pero sigue habiendo mucha incertidumbre y mucha desconfianza jose también se va a publicar esta semana el informe mensual de la opep en un momento en el que tanto el bren como el west texas están ligeramente por encima de los 100 dólares el barril la semana pasada llegaron a bajar de la barrera de esos 100 dólares por primera vez en dos meses en esto que se debe y cómo crees que podría evolucionar el precio del petróleo en los próximos meses básicamente el petróleo que sigue siendo la materia prima más importante y el termómetro de la economía de ahí que los precios del petróleo se siguen día a día y que habían reaccionado anteriormente a la guerra en ucrania y a la pos y a las sanciones ya decididas por la unión europea de reducir el consumo del petróleo ruso al 95 por ciento al fin del año habían reaccionado a a los cuellos de botella que podría generar la 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 retirada de 7 millones de barriles de petróleo del mercado europeo que los eeuu ha tratado de compensar con la oferta de la reserva estratégica en un número de 135 millones de barriles y la y los anuncios de los anteriores que habían el último anuncio que iban a aumentar la producción en 646 mil barriles adelantando los los incrementos de producción de julio y en julio y agosto de lo que debía ser a septiembre no habían logrado bajar el precio y has comentado varias cosas que te quiero preguntar ahora bueno el viernes wall street cerró un mixto debido a ese dato que comentabas de desempleo del mes de junio del 3,6 por ciento y también se publicaron las minutas de la reserva federal en la que parece que se van a aumentar 75 puntos en la próxima reunión en dos preguntas crees que están los inversores nerviosos por esa posible recesión esa recesión técnica de la que hablas y crees que el intento de la fe de conseguir ese 2 por ciento de inflación que se han puesto como objetivo podría acelerar esa recesión esos problemas económicos mira el mercado sigue siendo muy nervioso recordemos que aquí el quien determina si hay una recesión o no es el es este grupo de economistas que determinan cuando empieza y no una recesión y lo determinan por una cantidad de variables existentes en el mercado incluido el empleo y la y las y el el medidor de crecimiento de la economía de la reserva federal de atlanta es uno de esos indicadores que es la que ha indicado que dice que ya en el primer trimestre el el producto interno bruto cayó 1.6 y acaban de ajustar los números del segundo 1.2 es la definición técnica de recesión es dos trimestres consecutivos de caída en el crecimiento no necesariamente crecimiento negativo sino que cae el crecimiento de hecho el fondo monetario internacional proyecta que el año pasado crecimos 5.7 en eeuu y que este año vamos a crecer 3.7 esa es la discusión si hay o no una recesión técnica entre nosotros sin embargo el consenso del mercado la casi la totalidad dice que vamos a tener una recesión en algún momento dado entre fines de este año y el próximo año porque la única forma de enfriar la economía esta inflación del 8 6 8 8 esperada el consenso es que vamos a cerrar el año con una inflación de entre 6 y 7 cuando el objetivo de la reserva federal es del 2 y la única forma de enfriar la economía y acabar con una inflación y tenemos el ejemplo de volker a principios de los 80 y bradis al final de los 90 de los 80 y bradis al final de los de los 80 también es subiendo las tasas para contraer la demanda que los indicadores de empleo mantienen y el temor del mercado es ese si las tasas suben y la actividad económica decrece y entramos en la estanflación cuáles son los múltiples adecuados por el mercado y esos son los ajustes que seguimos viviendo porque no sólo que ajustarlos por la caída en la actividad económica en la demanda netflix netflix ha caído 74% Elon Musk anunció que cerró el acuerdo para comprar twitter obvio lo estaba financiando con el balance de tesla que no está produciendo la cantidad de automóviles que se necesita y estaba apalancado en su posición en bitcoin que sigue siendo demasiado volátil si y si las tasas suben el mercado los pesimistas dicen que el mercado va a ajustar 20 puntos más o 30 puntos más es decir que podría perder 50 por ciento de su valor desde los picos a los que llegó y que el futuro va a ser impredecible de cara a esa a esas dinámicas pues sí otro asunto de la semana pasada la secretaria del tesoro de eeuu janet jelen habló con el viceprimer ministro chino para abordar las condiciones macroeconómicas incluidas las sanciones y aranceles de eeuu a china en la época de donald trump y también sobre los problemas de la cadena de suministro parece que joe paiden ha sufrido que podrían eliminar algunos gravámenes sobre los productos chinos esto que supondría para la economía de ambos países el siguiente frente es reducir las las los aranceles las tarifas que se implementaron durante la administración trump en lo que se si recuerda se llamaba la guerra tarifaria que parece parte de la historia porque en el camino tuvimos la pandemia y la guerra en ucrania que podrían contribuir a bajar la presión inflacionaria sin embargo parte de realmente del efecto real para bajar esas tasas es retirar esa liquidez que generamos con las asistencias financieras los llamados que es lo que está haciendo la reserva federal además de subir las tasas es reducir agresivamente las posiciones monetarias en la banca que sigue afectando todas estas dinámicas que estamos viendo además de subir las tasas pero en la medida que la demanda agregada continúe la presión inflacionaria va a continuar como lo hemos discutido por los distintos indicadores pero sin duda va a contribuir y el problema de la solución de las cadenas de suministro si bien se puede resolver en ciertas medidas tenemos unos problemas estructurales inmensos como los containers los puertos que no se van a solucionar en el corto plazo y que requieren seguir trabajando especialmente por suerte o por fortuna o por buen trabajo político se aprobó la el plan de infraestructura de la administración biden que va a ayudar en el largo plazo a aliviar una serie de problemas asociados a los que estamos experimentando hoy en día jose el dólar y el euro se han situado en una cotización prácticamente pareja el euro no estaba tan bajo desde el año 2002 y el banco central europeo podría llevar a cabo su primera subida de tipos desde 2011 parece que la economía europea está sufriendo más los efectos de la crisis y sobre todo de la guerra entre rusia y ucrania cuáles crees que podrían ser los efectos en europa de una inminente recesión mundial y sin duda es decir la guerra europa que ha sentido los mismos efectos de los cuellos de botella en las cadenas de suministros es afectada directamente por la guerra en ucrania y por los embargos ya en camino no sólo el petróleo sino al gas fundamentalmente al gas curiosamente ya los eeuu es el mayor exportador e importador de petróleo ya las exportaciones de petróleo de gas norteamericano superan a las a las rusas pero europa no se puede deshacer del gas ruso por lo menos por tres años creando una serie de dinámicas muy singulares y el banco central europeo ha sido mucho más tímido en subir las tasas en europa en la medida que la inflación en europa cristiana si recuerdas antes de este pico inflacionario estaba por debajo del 1% la inflación del 0.8 más bien el problema europeo es porque no tenemos inflación y recordemos que cada vez que se percibe riesgo todo el mundo corre al dólar porque porque el dólar tiene liquidez y opcionalidad así valga menos es más fácil entrar y salir de dólares que de euros reminvis o cualquier otra moneda de ahí que estas dinámicas extendiendo y tengan otro tipo de impactos en la medida que las tasas europeas suban las condiciones en europa pueden mejorar como señaladas cristina la situación en europa obviamente va a ser mucho más severa por la dependencia del petróleo el gas rusos cuyo cuyas cuyas embargos van a seguir teniendo un impacto importante en en la región particularmente por la imposibilidad de reemplazar esas fuentes energéticas en el corto plazo y por el ambiente global en el cual las presiones inflacionarias y recesivas van a seguir si los eeuu entre efectivamente en recesión significa que va a demandar menos el desempleo va a aumentar por lo tanto todas las dinámicas globales se van a realinear no sólo en europa sino particularmente en china donde ya los analistas especializados en la región dicen que china puede crecer menos del 4% este año se esperaba que creciera niveles del 5 o incluso a niveles del 1 no no van a ser tiempos fáciles para las economías y los mercados financieros globales bueno esperemos que no sea tan duro lo comentaremos aquí en estrategias de inversión jose gonzález muchas gracias por estar de nuevo con nosotros un placer encantado y a ustedes les esperamos como siempre con más noticias de la economía de los mercados de eeuu desde aquí desde nueva york saludos cristiana rodríguez